Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. En el vídeo de hoy vamos a hacer una de mis rutas favoritas que es la subida a Usturre. Usturre es un monte que no tiene la fama que tiene, por ejemplo, a Scorri o que podrá tener Chindoki en Kipuzkoa, pero que es un monte muy querido en la zona de todas las aldeas y que normalmente estará muy muy concurrido sobre todo los fines de semana. Y esto lo vais a entender enseguida porque una vez que lleguemos a la cima podréis ver que es un monte con unas vistas espectaculares de toda la zona del Goyerri, de toda la zona de Arlar, de toda la zona de Scorri. Prácticamente se puede tener una panorámica completa de todo Goyerri desde su cima. Ahora mismo, como podéis ver, estoy atravesando lo que es la plaza del pueblo de Iruna porque vamos a pasar justo por debajo de la Nación 1, como podéis ver, porque una vez que pasamos la Nación 1, giraremos a la derecha y ya empieza la subida al monte. Este monte es un monte que tiene un acceso muy muy sencillito porque donde hemos arrancado la ruta hay un montón de aparcamiento donde podemos dejar el coche. Así que, bueno, eso hace que Kirura sea una muy buena elección para todos aquellos que queréis conocer esta zona de Osturre y queréis hacer este macizo. Acabas de llegar a un cruce bastante importante para los que queréis subir Osturre y es el siguiente. Si vamos por aquí, hacia mi izquierda, vamos a subir por donde voy a subir yo hoy, que es una subida mucho más dura, mucho más empinada y que básicamente es totalmente directa hasta la cima. Si cogemos el camino a la derecha, lo que vamos a tener es una pista forestal como esta por la que estoy yendo ahora mismo, que es un caminito, como veis, que está muy muy bien y que nos va a llevar casi casi hasta la cima Osturre, por lo que si queréis hacer un plan senderista sin complicaros la vida, como voy a hacer yo hoy, que voy a subir todo directo hasta la cima, pues tendréis que tomar ese camino que veis justo a mi derecha. Pero, como os he comentado, yo voy a tomar el camino de la izquierda, porque hoy quiero hacer una subida directa a Osturre por su parte más dura. Para que os hagáis la idea, vamos a hacer unos tres kilómetros y medio, unos 700 metros de desnivel positivo, por lo que, casi casi, nos vamos a hacer un kilómetro vertical. Además, a mí personalmente me gusta más esta subida que la de la vista forestal, porque la subidas todo por un sendero estrechito, estrechito, eso sí, con bastante pendiente, pero que para mí es precioso. A todo esto hay una cosa que también os he dicho, y es que cada vez somos más en este canal de YouTube, por lo que estáis todos invitados a suscribiros, haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Aunque ahora mismo veáis detrás mío un cartel que indica distintas direcciones y distintos caminos que podemos tomar, hay que deciros que esta ruta está muy mal señalizada. En este caso, nosotros vamos a seguir el camino que marca Loacho, porque lo comparte con la subida a Osturre, pero sí que os recomiendo que llevéis siempre un track cargado con esta ruta, si no lo habéis realizado nunca, ya que de lo contrario, pues bueno, os podréis perder. Una vez salimos del bonito bosque que acabamos de atravesar por este camino, llegamos a un cruce, como veis aquí, en T, y tenemos que tomar el camino que está justo a mi derecha. Una vez tomemos este camino, nos vamos a encontrar otra vez con otro cruce, en este caso cogeremos el de la derecha, aunque también, si os digo la verdad, cojáis el de izquierda, o cojáis el de la derecha, podéis llegar al mismo sitio. Pero en mi opinión es mejor que cojamos el sendero que tenemos a mi izquierda, que coger la senda por la que venimos, porque por este lado tiene bastante menos pérdida, ya que a partir de aquí ya sí que sí es subir, 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 y ir tomando siempre la dirección ascendente. Así que nada, vamos a dejarnos de chacha, y vamos a empezar a subir por este senderito hacia la Cienpa Osturre. Bueno, ya estamos a la subida pura y dura a Osturre, y fijaos por qué sendero más bonito se hace, es un senderito que como veis es muy estrechito, por un pinar precioso, y si os añadimos que está anocheciendo, pues hacéos la idea de lo bonito que os estoy viendo yo. Espero que se pueda ver en cámara, porque la verdad que está precioso, o sea, realmente precioso. La única pega que tiene este sendero es que tiene una pendiente bastante importante, y hace que sea realmente difícil correr. Y si a eso le sumamos, que está lleno de hojas secas, pues todavía se dificulta un poco más, porque de vez en cuando notamos como la zapatilla se nos va un poquito para atrás, y nos pegamos a un pequeño resbalón que otro, pero la verdad es que merece muchísimo, muchísimo la pena, y es un sitio que tenemos en Gipuzkoa que es ideal para entrenar este tipo de subidas, que nos vamos a encontrar en las cargas de montaña que tanto nos gustan. Bueno, estamos en el último tramo de subida de Osturre, y como podéis ver, este tramo ya empieza a parecer a la roca, y es bastante rocoso el tramo final. Luego más adelante tendremos un pequeño paso al borde de un pequeño barranco, y ya con eso haremos, no haremos cima, pero llegaremos a donde suele subir la gente. Es una balconada que tiene este monte, y desde donde se tienen todas las vistas. Hemos llegado a lo que es el mirador de Osturre, tenemos ahí su cruz, y ahora pues tenemos que pasar por ese estrecho paso, justo por encima del barranco que ves aquí abajo. Fijaos que vistas hay desde aquí, no sé si se podrán apreciar en cámara, pero la verdad que son impresionantes, porque al fondo tenemos todo lo que es Scorri, ahora cuando lleguemos a la parte de arriba de la cruz podemos ver Chindoki, podemos ver Alalar, y si giramos un poco la cámara hacia allí podemos ver Hernio. Hernio, si os acordáis, ya lo hemos visitado en este canal de Youtube, os dejo aquí arriba una tarjetita para que podáis ver el vídeo, la verdad que Hernio es impresionante. Bueno, tras haber disfrutado un poquito de las vistas de Osturre, ya vamos a hacer cima, la cima la tenemos justo ahí detrás mío, en esta zona de bosque, y luego de ahí ya vamos a ir hacia abajo, vamos a volver a punto de origen, Kereirura, y vamos a dejar pues lo ha hecho para otro día, porque como ya podéis ver el anochecer ya está echándose encima, y si no se me va a hacer de noche. Y no he traído frontal, así que creo que lo mejor va a ser recoger y tirar para abajo. Bueno, ya hemos hecho la cima de Osturre, y deciros que no os he enseñado la cima, porque al final lo bonito de este monte es el mirador en el que hemos estado, y donde os he enseñado las vistas que tiene. Ahora lo que vamos a hacer es ir por encima del macizo, como veis, estamos yendo por un camino, que recorre toda la parte de alta de este macizo, y enseguida, en unos 500 metros o así, vamos a girar a la izquierda, para coger la segunda opción de subida que teníamos, que os he comentado al principio de este vídeo. Acabé acá la cruce, desde donde se subiría a Osturre, si hubiéramos cogido el camino que os he dicho al principio, que estaba a mi derecha, cuando hemos empezado a subir. Entonces, si quisiéramos a Osturre, cogeríamos el camino por la valla, y si quisiéramos a Osturre, cogeríamos el camino de enfrente. Pero en nuestro caso, como nos vamos a volver a toda leche a Cirula, ya solamente tenemos que ir todo para abajo por esta pista, que no tiene ninguna pérdida, ya que es todo el rato seguir el camino. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os voy a dejar aquí abajo, en la caja de descripción, el enlace a esta ruta, para que podáis descargar desde Wikiloc. Espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis disfrutado de la ruta, tanto como yo, la verdad es que es una ruta muy muy recomendable, tanto para los que quieran venir a que correr, como para los que queréis pasar aquí el día, haciendo una ruta senderista, porque la verdad es que es muy 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 bonita, y tiene unas vistas increíbles. Y si os ha gustado, os invito a todos a que os suscribáis a este canal de Youtube, haciendo click en el botón que estáis justo aquí debajo, porque es algo que os agradezco un montón. Así que, nada más, me he dejado de enrollar, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Aur!